¡Suscríbete al canal! Lo traigo para acá y sé que hay personas que no les gustó mucho porque hace poco traje como dos veces seguidas Vladimir, no dos veces seguidas sino en una semana a Vladimir y sé que no les gusta este personaje pero la verdad es que está genial jugarlo, es entretenido, lo malo es que me quedo contra un Jhin, creo que el Jhin creo que es un poco fuerte contra nosotros porque puede correr fácil, ¿ven? Bien, esto no le hizo mucho daño en realidad, tener cuidado nomás, voy a dejar que me pegue el siguiente básico, siempre y cuando... Ok, es el último básico, obviamente no me va a dejar pegar o quizás sí, hacemos intercambio, bien, intercambio de vida ahí Está agresiva la línea chicos, agresiva la línea apenas está empezando y ya estamos Ok, espero que regrese para pegarme un básico, bueno, una Q Nuestra ventaja ahora mismo está entre los minions que estamos agarrando Al inicio con Vladimir no nos curamos mucho y hay personas que me preguntan qué hace la pasada de Vladimir Cuando tú compras magia te da vida adicional, o sea, al comprar magia te da vida extra Y cuando compras vida extra te da magia, así que pues, eso no hace que sea una combinación infinita Solo lo que compras se vuelve magia y lo que compras se vuelve como adicional, no que se cambie directamente Con Vladimir lo que vamos a buscar siempre va a ser como un escalado interesante Ah, bueno, nada Porque ese personaje ya luego borra cualquiera de una Q, de un combo puede borrar al Jin Incluso si ese saca Malmortius Por eso sí, necesitamos mucho oro Casi se muere loco, casi se muere, llega a tiempo Llegué a tiempo, gente ¿Qué le pasa a este Jin? Lo que está muy agresivo Desde el inicio llegó a pelearnos en línea Y luego de esto... Se fue, rotó por intentar matar al este Voy a sacarme botas para poder alcanzarlo porque si no no lo alcanzo nunca Sé que soy una persona que cuando juega el top o cosas así no suele sacar las botas Soy el típico jugador que no saca botas y no porque se le olvide Sino que no lo veo tan necesario con algunos personajes o algunos matchups Pero en este matchup que me tengo que encontrar una de carry Que se me está alejando constantemente Sí me sirven Esas botas van a hacer un poquito la diferencia Tener velocidad de movimiento me va a dar la probabilidad de Sacar kill del Jin Ok, tenemos la misma cantidad de farming ahora mismo Ok, tenemos la misma cantidad de farming ahora mismo Bien Ok, activamos el electrocutar Y ahí está a un toquecito gente Está a un solo combo De que nos lo llevemos Solo hay que pushar e intentar sacar nivel 6 Hay jugadores que detestan que le saquen AD carry Que no hacen nada de carry Por ejemplo en la top lane O en la mid lane Pero todo es cuestión de paciencia Hacer la posición aquí Y ya está No hay mucho que el Jin pueda hacer ahora que Que nos metemos en un charro El Quito gente La W del este hace que no nos puedan pegar Nada Vamos Una placa chicos Perfecto Y ahora sí que le sacamos ventaja al este Ah, me sacó la cosecha Tengo fantasma gente Puedo pokearlo un poco Y ya luego borrarlo Bien Ven que cada vez que voy comprando Magia La vida va subiendo Aparte de que eso nos da P La vida va subiendo por la pasiva de Vladimir Vamos a ver Bien Bien Asesinato doble chicos Y ya con esto Yo creo que Tenemos bastante asegurada nuestra Nuestra ventaja en la línea Vamos a pegarle solo de gratis Da igual Es que vamos aquí una habilidad Metemos aquí Le pegamos aquí Bueno no lo matamos pero Uy cuidado con el este No me llueve la que llueve este Ok Cargamos el crítico del este Y creo que matamos al Vamos a ponerlo del otro lado Porque puede llegar el este Nos lo llevamos Perfecto Ah pues una fediadota Tenemos Eso no es una fediada Una fediadota Va a tirar TP el este Debería irme a base O sea el Jin va a tirar TP Y va a tirar la R O quizás no Ven que con paciencia Poco a poco Van saliendo las cosas Sobre todo con campeones Como la de Mir Hay que esperar nomás Esperamos Y las cosas van saliendo A ver ahora que el equipo No se ponga muy troll Como Como hace poco gente A veces los equipos que tocan Son un poco curiosos Unamos nuestras fuerzas Me estoy muriendo lívido Se flasheó No lleva mucho que se pueda hacer Se flasheó Debo ejecutar Bien Nos podemos curar aquí 367 de vida De gratis Uy 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 Y ahora Intentó meterme bajo torre Pero me fui por un lado Para que no haga eso Vamos a tirarla Aquí cada vez que podamos Unos 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 Y aquí empezamos a spamear habilidades todo el rato El Lee Sin viene a ayudar, ven el daño, se van Que vergüenza de mi dice Lee Sin, que sinvergüenza loco Que sinvergüenza viejo, que sinvergüenza el tipo De verdad, ha venido a trolear ya como 3 veces Y culpa el mil laner Pensé que esa porquería se iba Que sinvergüenza Cuatro mil de oro gente Y casi me muero, vieron eso Que el 3 me atrapó Igual mi equipo me ayudó Que el 3 me atrapó Me estoy auto nerfeando Que el 3 me atrapó Ufff, casi loco Al final lo logró Lee Sin, luego de tantos intentos Eso estuvo, eso estuvo interesante la verdad Porque ahora si se viene lo bueno Acabo de comprar casi 2 ítems en un solo back O sea, literal Vinieron los 5 Los 5 jugadores Le estamos bailoteando En la mid Yo creo que si los mataba Todos iban a rendir El potencial de Vladimir Con las curaciones Y me vas a decir No, pero no tiene energía grave Pero que se van a sacar heridas graves Tan temprano El segundo ítem se lo pueden llegar a sacar Ese Lee Sin llega a todas las líneas a morirse Me patearon No me dejaron curarme, loco No dejaron que me cure Con el S del Jin Tampoco es para que se vaya a regalar Has muerto Casi 3 veces más que yo ¿Por qué escribes? El tipo man Si estuviera en stream Preguntaría encuesta Si lo hacemos pedir perdón Para que pida perdón Y aprenda a no escribir, gente Igualmente déjenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Para algunos sería como Una opinión válida Pero para Para otros sería como Ya, tiene razón Pero No debería escribir Ya casi tengo mi otro ítem Tengo 3 ítems, gente Ya estoy bien fuerte Acaba de probar La fedeada del S Por favor, reporten al mid Lo borran Reporten al mid Oigan, y basándonos en la lógica Del set Que dice que da 300 de oro Cuidado Ha regalado como 1800 Y yo al ver muerto dos veces Regalo 700 Hemos regalado casi la misma cantidad De oro Según su lógica Pero, a diferencia de él Él me está escribiendo A pesar de que lo estamos cargando A diferencia de De nosotros a él Que a pesar de que está pesando En la partida O no está aportando mucho No le estamos diciendo nada Extenuar, loco Lo tiran algo más Lo tiran algo más No se murió No tenía el electrocutor disponible Y pues nada, gente Si les gustó la partida Recuerden que pueden dejar like Por este poderoso campeón Si quieren que le traiga más Partidas con este personaje Dejámoslo en los comentarios Como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Los veo en el próximo video Adiós